Mary Cassian dice que cuando se trata de relaciones con los hombres, las mujeres necesitan límites firmes antes de que llegue la tentación. De lo contrario, será difícil tomar decisiones sabias. Hay una erosión que se va llevando a cabo y va socavando esos límites. Estos límites son empujados a diferentes niveles y diferentes lugares, y traspasas más y más límites hasta que cada uno de los límites es violado. Estás escuchando A Viva Nuestros Corazones, con Nancy de Moss Wogemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 9 de agosto de 2023. Desearía que tuviésemos más tiempo para hablar acerca de cada capítulo del libro que hemos venido analizando en estos días. Gracias, chicas sabias en un mundo salvaje. Mary Cassian es la autora. Ella es esposa, madre de tres hijos adultos jóvenes, y hemos tenido el privilegio de ministrar juntas en las conferencias True Woman y Mujer Verdadera y en otros escenarios. Y puedes encontrar sus artículos en el blog de Mujer Verdadera. Ella es amiga, ella es compañera en el ministerio. Y Mary, gracias por escribir este libro y por estar con nosotras en esta serie para ver en detalle, aunque solo a nivel superficial, algunos de los tesoros que están en este maravilloso libro. Muchas gracias. Gracias a ti. He estado muy contenta de estar contigo. Ha sido difícil para nosotras escoger de qué capítulos hablar, porque cada uno nos pinta un contraste entre la mujer sabia y la mujer salvaje. El retrato de la mujer salvaje que hemos estado viendo se encuentra en gran parte en Proverbios capítulo 7. Se trata sobre esta mujer seductora que es una joven esposa, es una mujer de la iglesia. Ella está dispuesta a hacerlo caer y lo logra exitosamente al hacer tropezar a este joven simple. Él queda atrapado en su trampa. Y las escrituras dicen que sus caminos conducen a la muerte. Y los caminos de la mujer salvaje pueden parecer tan libres y glamorosos en apariencia. Pero el punto es que es una manera mortal y peligrosa de vivir. Así que hemos estado viendo algunos de esos puntos. Pero también hemos estado viendo el contraste. ¿Cómo luce una mujer sabia? Y el concepto, el contraste del que queremos hablar en el día de hoy, es este tema de establecer límites. La mujer en Proverbios capítulo 7 tiene un problema en esta área. Ella realmente no establece los límites necesarios. No es verdad. Ella realmente tiene un problema con los límites. La historia dice que ella está afuera, en el atardecer, en el anochecer. Ella también agarra al joven y lo besa. Viola el límite físico. Viola algunos límites íntimos. Ella le está diciendo, oh, mi esposo se ha ido. Así que ella viola muchos límites. La violación de los límites te lleva a quedar atrapada en el pecado. Ahora, los límites en sí mismos no son necesariamente límites que tú encontrarías en las Escrituras. Solo son límites de sabiduría que establecemos en nuestras vidas para evitar el caer en comportamientos pecaminosos. Algunas personas han llamado a esto cercas, y me gusta ese término. Mi madre vive en un área de la Florida donde las propiedades están rodeadas de cercas. Y las cercas definen a quién pertenece cada propiedad. Tú no puedes comunicarte fácilmente por encima de estas cercas porque son grandes, son altas, enormes algunas y anchas. No es fácil para las personas que quieren violar tu privacidad traspasar estas cercas. Y cuando se trata de nuestras relaciones como mujeres con los hombres, hay solamente algunas maneras sabias de pensar y de vivir. Tú y yo hemos visto la angustia, los corazones rotos y la devastación cuando las mujeres no colocan estas cercas, estos límites en su lugar. Y ellas terminan siendo vulnerables a pecar y a que otros pequen contra ellas. Así es. Al no colocar las cercas, escogen estar en un lugar inseguro. Eso es lo que hacen los límites. Realmente definen las áreas de seguridad. Cuando violamos esos límites, nosotras nos volvemos más vulnerables. Y he visto eso en tantas mujeres. Ellas piensan, no es gran cosa que me encuentre con este joven para el almuerzo. O no es gran cosa que le cuente cuán herida me siento en mi relación con mi esposo. Eso no es pecado. O solo estoy hablando por teléfono con él. O solo estoy enviando un correo electrónico. Ellas violan toda clase de límites. Y entonces es ceder en algo pequeño y después en otra cosa y otro y otro. Transigir más y más hasta que finalmente se encuentran a sí mismas en una situación imposible. En una situación a donde nunca tuvieron intención de llegar. Pero porque ellas violaron sus límites, ellas terminaron en un lugar donde eran vulnerables para que otros pecaran contra ellas. O vulnerables de promover conductas pecaminosas. Muchas veces he aconsejado a jóvenes a mantenerse alejadas de situaciones, de lugares y circunstancias donde lo normal sería hacer algo que está mal. Así que tomamos a esta mujer de noche. ¿Y cuál es la gran cosa respecto a que ella esté afuera en el anochecer, en la noche o en el atardecer? Bueno, no es de día y no tiene a quién rendirle cuentas y no hay protección para ella. No hay protección. No hay responsabilidad. Las cosas están ocultas. Ella probablemente está pasada de la hora en que debería irse a dormir. Algunas veces cuando estás cansada, estás más vulnerable. Cuando estás fuera muy tarde en la noche, cuando estás sola, ella no salió con una amiga. Ella no llevó a una amiga cuando salió. Ella salió sola a reunirse con este joven. Ella era una mujer joven casada y sin embargo se estaba encontrando con este hombre con el que no estaba casada. Así que ella violó toda clase de cercas y límites que debió haber tenido. Límites que podrían haberla mantenido a salvo si ella les hubiese prestado atención. Estoy pensando cuántas historias he escuchado a lo largo de los años de mujeres que han venido a nosotras luego de que han violado los límites y ahora sus vidas están arruinadas. Estoy pensando en una mujer que vino a mí hace años y compartió cómo ella había estado cortándole el pelo y dándole masajes a uno de sus pastores. Y luego se sorprendió cuando en un momento él le declaró que tenía intenciones y sentimientos fuertes hacia ella. ¿Y cómo pasó todo esto? ¿Cómo terminaron en lo que vino a ser una atracción ilícita y según recuerdo una relación? Bueno, ella violó algunos límites, algunas cercas. Ella se puso a sí misma neciamente dentro de una situación donde era natural pecar para él y para ella. Otro caso es la situación que se da entre compañeros de trabajo. Hubo una mujer que me dijo, nosotros solo estábamos trabajando en un proyecto juntos. Bien, eso involucró muchos almuerzos juntos. Ellos tuvieron almuerzos juntos. Luego cuando ambos fueron enviados fuera de la ciudad en un viaje de negocios, decidieron estar juntos. Solo veremos una película juntos. Y simplemente el asunto fue escalando y progresando. De repente ella se encontró en una relación con un hombre casado y nunca tuvo la intención de llegar allí. Pero debido a que ella nunca puso sus límites muy en claro, ella terminó yendo por ese camino. Y sé que cuando he hablado en el pasado acerca de cercas y límites en este programa, en Aviva Nuestros Corazones, invariablemente recibimos correos electrónicos de oyentes diciendo, pero sé más específica, ¿cuáles son algunas de tus cercas? ¿Cuáles son algunos de tus límites? Y siempre he estado indecisa a compartirlas porque no quiero decir que las cercas que he puesto en práctica en mi vida son exactamente en cada detalle las que otras personas deberían poner en sus vidas. Pero he encontrado que he podido ayudar a las mujeres cuando he estado dispuesta a compartir algunas de las cercas prácticas que he puesto en mi vida. Durante muchos años fui soltera y tú, Mary, estabas casada. Vamos a comenzar por el hecho de disipular y alentar a las mujeres que están escuchando y que no han podido ser madres y que no han podido ser aconsejadas en alguna de estas áreas prácticas. Vamos a empezar contigo, Mary, como mujer casada. ¿Amas a Brent? ¿Han estado casados por más de 30 años? ¿Y quieres proteger tu matrimonio? ¿Quieres cuidar tu propio corazón? Así que, ¿cuáles son algunas de las formas prácticas que has ideado para establecer cercas y límites para proteger esa relación? Bueno, Nancy, una de las formas prácticas es la que llamo una cerca de reclusión. Y eso es para asegurar que cuando interactúo con hombres con los que no estoy casada, hombres que no son Brent, lo hago en un lugar público y no en un lugar privado. Evito lugares que están aislados. Así que si me reúno con alguien, un colega, será en un lugar donde otros pueden mirar o que tienen puertas de vidrio o ventanas de vidrio o dejamos la puerta abierta. Evito estar en lugares apartados, privados o aislados con hombres que no son mi esposo. Y sé que practicamos eso dentro de nuestro ministerio. Una mujer casada o soltera no debe estar en una habitación sola con un hombre sin que la puerta esté entreabierta o sin que haya ventanas en la sala. Algunas personas ven esa clase de cosas y les parece demasiado extremas, les parecen obsesivas. Pero aún estoy pensando que si no violas ese principio de aislamiento, es poco probable que termines emocional o físicamente involucrada en una relación adúltera. Las personas probablemente nunca tendrán una aventura con alguien con quien nunca han estado a solas en un ambiente privado. Puedes llamarlo obsesivo, pero valoro tanto los matrimonios de mis colegas y a los hombres que sirven en nuestro ministerio, a los hombres con los que trabajo y ahora mi propio matrimonio. Y estoy pensando que vale la pena por ellos y por mí, por sus matrimonios y por nuestras vidas, poner alguno de estos límites. Entonces, ¿es un mandato bíblico mantener la puerta abierta? No, pero pienso que hay mucha sabiduría en ello. Así es, creo que hay mucha sabiduría en esas decisiones. Proverbios nos dice que la persona sabia anticipa el peligro y toma precauciones. Es prudente. Es muy, muy prudente. Es inteligente hacerlo. Cuando Brent hace eso por mí, valoro que él no haga reuniones con una mujer sola en lugares cerrados. Y él sabe que lo honraré de la misma forma. Solo es una forma de respetar mi matrimonio y una forma de respetar los matrimonios de otras personas también. Y creo que otra manera de colocar cercas y límites es todo el área de la comunicación. Esto es algo que he observado que acaba con muchas mujeres y muchos matrimonios. El área completa de la comunicación, correo electrónico, Facebook, Twitter, Instagram, las redes sociales, ¿cómo podemos pensar en eso en una forma sabia en lugar de en una forma salvaje? Bueno, creo que necesitamos ser cuidadosas sobre a dónde vamos en nuestra comunicación. Si me comunico con algún otro que no sea Brent, otro hombre, trato de evitar temas muy personales. Puedo confiar en amigas, pero no puedo confiar en otros hombres. Si estoy en angustia o si me está sucediendo algo personal en mi vida o si estoy teniendo un conflicto en mi matrimonio, es simplemente inapropiado para mí estar compartiendo información personal. Y si comparto información personal, necesito ser muy cauta al compartir esa información de una forma que mi esposo esté al tanto de que la estoy compartiendo o que él esté incluido. Así que si estoy diciendo algo personal como realmente disfruté la iglesia este fin de semana, podría escribir algo como mi esposo y yo realmente disfrutamos estando en la iglesia este fin de semana. O podría usar frases como nosotros. Y siempre me aseguro de dejar bien claro que estoy casada y estoy comprometida con mi matrimonio. Y no soy solo un yo, soy un nosotros en términos de ser una pareja. Eso coloca ese límite muy, muy claramente de frente. Esa es una línea que no debe ser cruzada. Y conozco algunas parejas que han manejado esto de forma práctica en relación a sus cuentas de Facebook. Ellos no tienen sus cuentas de Facebook separadas, individuales, sino que tienen una sola cuenta. Y ellos van a hacerlo juntos. Tienen ambos nombres, así que cuando te estás comunicando con uno, tú sabes que su pareja tiene acceso a eso y está viendo el material. Y pienso que ayuda a mantener lejos las comunicaciones privadas o secretas que podrían convertirse en una bomba de tiempo esperando por explotar. Realmente podría convertirse en una bomba de tiempo. Aprecio también que Brent frecuentemente me incluye en una copia de correo electrónico cuando él se está comunicando con una mujer y necesita arreglar algo o decirle algo. Si es solo puro negocio, él no siempre hace eso. Pero si hay algo de naturaleza privada o personal, él me copia o él me habla al respecto. Y hago lo mismo con él. Eso realmente honra, establece esas cercas y límites, honra nuestro matrimonio y nos mantiene seguros. Y no quiero extender el tema demasiado, pero creo que hemos visto tantos casos sobre adulterio emocional y algunas veces que conducen al adulterio físico y las relaciones ilícitas que son alimentadas a través de correos electrónicos, a través del Facebook, a través de mensajes instantáneos, a través de los medios sociales, de las redes sociales. Y estas cosas pueden ser una gran bendición, las redes, los medios, si son usadas de una manera sabia. Pero estamos viendo un colapso monumental de la confianza, del pacto y violaciones de la fidelidad a través de las redes sociales y de los medios. Hablé recientemente con una pareja, con un hombre que tiene un ministerio cristiano a tiempo completo, y su esposa se ha vuelto adicta al Facebook. Y a través del Facebook, ella se ha comunicado con un viejo enamorado con quien ella ahora está teniendo una relación emocional y está destruyendo su matrimonio. Asumo que está destruyendo el de él también, pero esto es algo que está desenfrenado incluso entre creyentes. Y nadie se levanta por la mañana un día y dice, creo que voy a tener una aventura amorosa. Primero rompemos cercas pequeñas, individuales, límites. Y luego nos damos cuenta que uno lleva al otro y al otro y al otro y lleva a ceder y a comprometer nuestros límites. Y es como dice Proverbios, al final conduce a la muerte. Verdaderamente conduce a la muerte. Tú y yo lo hemos visto numerosas veces, donde solo ceder un poquito, porque no es pecado, solo enviar un correo electrónico y no es pecado compartir un poquito y no es pecado compartir un poquito más. Pero hay una erosión que va socavando esos límites. Esos límites son empujados a diferentes niveles y diferentes lugares y cruzas más y más límites hasta que cada límite es atravesado emocional o incluso físicamente. Así que para protegernos a nosotras mismas, para mantenernos puras a nosotras mismas, para honrar nuestros matrimonios y los matrimonios de aquellos a nuestro alrededor, necesitamos establecer esa clase de límites. Entonces, Proverbios dice tan descriptivamente en el capítulo 6, en el versículo 27, ¿Puede un hombre poner fuego en sus senos sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? E incluso ahora estamos hablando, Mary, y no tengo duda de que hay quienes nos están escuchando hoy y que están jugando con fuego en estos momentos. Quizás es una relación en el trabajo con un colega, coqueteos, intercambio de palabras, intercambio de miradas. Ellos están jugando con fuego. Y solo déjame decirte, te estás tomando el pelo tú misma si piensas que puedes hacer eso y finalmente no quemarte. Por lo tanto, ¿qué haces? Te detienes. Y solo quiero decirte que si estás jugando con fuego en una forma emocionalmente tentadora, seductora, si estás siendo una mujer salvaje en lo que se refiere al asunto de los límites, Dios te ha dejado escuchar este programa hoy de manera que puedas ser advertida y así puedas ser una mujer sabia. La mujer sabia diría, esto puede herir, esto puede ser difícil, pero por la gracia de Dios y por el nombre de Cristo y por el bien del pacto de mi matrimonio o el matrimonio de esta otra persona, voy a arrepentirme. No voy a continuar con esto. Voy a alejarme de esto. Voy a regresar dentro de esos límites apropiados para mi vida. Y eso es algo difícil de hacer. Es difícil una vez que estos límites han sido transgredidos, retroceder y decir, ¿sabes qué? Necesito restablecer algunos límites. Pero la mejor cosa, creo, es sincerarse sobre eso y confesarlo y arrepentirse y establecer esos límites y decir, no puedo hacer esto nunca más. Voy a eliminarte como amigo del Facebook. O voy a eliminar el Facebook si lo tienes que eliminar. O el Instagram o lo que sea. Voy a eliminar Facebook. Voy a detenerme. No voy a enviar ningún mensaje de texto más. Voy a bloquearlos. Esto va en la dirección equivocada y no estoy honrando mi matrimonio. Quiero honrar mi matrimonio y honrar al Señor Jesucristo con mi comportamiento. En mi tiempo devocional esta mañana estaba en el Evangelio de Marcos y justo estaba leyendo ese pasaje donde Jesús dice, y voy a parafrasearlo, si tu ojo o tu mano te hacen pecar, son ocasión de caer, entonces toma medidas drásticas para deshacerte de lo que sea que te pueda estar tentando o que te pueda hacer pecar. Y lo que Jesús está diciendo es, el punto no es cortar tu mano o sacarte el ojo. El punto es que Dios toma el pecado seriamente y como seguidoras de Cristo necesitamos tomarlo seriamente y estar dispuestas a distanciarnos nosotras mismas de cualquier cosa que pueda ponernos en el camino de tomar decisiones pecaminosas o necias. Así es, y hay muchas cercas diferentes que podríamos empezar a tomar y las cercas cambian según eres casada o soltera. Hay cosas que son apropiadas o inapropiadas de hacer. Es un ejercicio muy bueno sentarte y pensar acerca de cuáles son tus cercas. Si estás en una relación de trabajo, entonces quizás necesitas poner una cerca en tu vida que dice, no voy a encontrarme con un hombre o cenar, tener un almuerzo con un hombre o viajar sola con un hombre diferente a mi esposo. Eso simplemente no va a pasar. Y quizás tienes que poner eso en una solicitud a tu jefe o a tu compañía o solicitar que tu habitación de hotel esté en pisos diferentes. Tú dirás que todo eso está siendo obsesivo, pero lo he visto tantas veces donde solo inicia tan inocentemente y es seguro que se va por el camino equivocado porque esas cercas han sido ignoradas o no ha habido una cerca en ese lugar. Y me gusta pensar en estos límites como barandillas. Me he divertido en el pasado andando en vehículos todoterreno en las montañas de Colorado. Conoces esos recodos, esas curvas cerradas, esos caminos bien estrechos. Y cuando miras abajo y hay como un millón de millas hacia el valle abajo. Y si te pasas, estás muerta. Por eso hay barandillas, hay vallas de seguridad. Al menos te vas a sentir segura cuando existan esas vallas, esas barandillas. Donde no hay barandillas, vas a estar pegada al borde interior del camino intentando como loca no despegarte, no quitarte. Pero donde hay barandillas te puedes sentir segura, te puedes sentir protegida. Sabes que ellas están ahí no para restringirte, sino para salvar tu vida. Y veo esos límites como un regalo, como protección, como liberándome. Mientras yo fui soltera durante todos esos años, vi cómo las relaciones que tenía con los hombres con los que sirvo en nuestro ministerio, donde los límites están en su lugar y donde yo honraba a estos hombres y a sus matrimonios y buscaba agradar al Señor en mis elecciones. Y había libertad para disfrutar a esos amigos y servir con ellos y tener relaciones sanas. Y no solo tenía este tipo de relación con ellos, sino también con sus esposas. Y estábamos todos protegidos porque estábamos dispuestos a decir sí a algunos de estos límites. Así que todo esto puede parecer exagerado o restrictivo, e incluso a algunas quizás les parece ridículo. Pero cuando miras a largo plazo, ves que realmente hay bendiciones y beneficios al establecer estos límites. Mary, y una de las cosas que realmente me gusta que has hecho en este capítulo sobre los límites, en tu libro Chicas Sabias en un Mundo Salvaje, es que les has dado algunas ilustraciones prácticas y tipos de cercas con algunas listas que dicen, aquí hay algunas cosas que querrás considerar. Entonces lo que haces es desafiarnos a venir con nuestra propia lista y decir, aquí hay cosas que quiero practicar en esta etapa de mi vida. El punto es que puedes crear tus propios límites. Y lo que te estoy diciendo, lo que te estoy pidiendo es que no estés sin límites, no estés sin cercas, no estés sin las cercas porque quieres ser capaz de glorificar a Dios como una mujer sabia. Y cuando pones esas protecciones en su lugar, esos límites, esas cercas, estás haciendo elecciones que no solo te beneficiarán ahora, sino en el camino en los próximos años. Y esto me lleva al final de Proverbios capítulo 7, que hemos estado viendo en esta serie, donde este padre sabio dice, Ahora pues, hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos. No te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosos los que ha matado. Ese pasaje dice que cualquier mujer puede ser utilizada para hacer la caída de muchos hombres. No creas que no puede pasarte a ti. No puedo permitirme pensar que no me puede pasar a mí. Podría ser un instrumento para la caída de los matrimonios de los hombres a mi alrededor. Y tú también. Pero por la gracia de Dios, no queremos ser esas mujeres salvajes. Queremos ser mujeres sabias, que edifican a los hombres a su alrededor. Que los alentamos y los motivamos a ser hombres santos y sabios. Y queremos que nuestras vidas estén en ese camino para traer gloria a Dios. Y hay mucho más en este libro, Chicas Sabias en un Mundo Salvaje, que no hemos tenido el tiempo de abordar en esta serie. Pero Mary, muchas gracias por el tiempo que has estado con nosotras. Espero que en los próximos días nosotras podamos volver y hablar quizás con más detalle acerca de algunas de estas características de una chica sabia en un mundo salvaje. Muchas gracias, Nancy. Ha sido bueno estar contigo. Nancy de Moss Wolgamut y Mary Cassian han concluido su conversación basada en el libro, Chicas Sabias en un Mundo Salvaje. Pero este no tiene que ser el fin de tu reflexión sobre lo que has estado escuchando. Espero que continúes aprendiendo cómo incorporar sabiduría bíblica a cada área de tu vida. Adquiere el libro, Chicas Sabias en un Mundo Salvaje, a través de la transcripción de este episodio en avivanuestroscorazones.com. Y ahí, en nuestra página web, también puedes compartir fácilmente esta serie con más mujeres. Escucha lo que Basti, una joven que asistió a nuestra pasada conferencia Mujer Verdadera, nos dijo sobre cómo has sido impactada a través de los recursos que tenemos disponibles para ti. Venía a esta conferencia, realmente es una oración contestada, un anhelo que tenía junto con mi familia. Y desde la primera predicación con el Pastor Sugel, realmente Dios confrontó mi vida y me animó. Me recordó sus verdades, sus promesas de saber que soy libre y soy plena en Él. Y de que Él bendice y se glorifica su nombre cuando yo hago lo que Él quiere, lo que a Él le agrada, su voluntad en el lugar donde yo estoy. Y que solamente Él es suficiente para mí, nada más. Cada uno de los blogs, desde Joven Verdadera, Mujer Verdadera, Arraigadas, ha sido un desafío constante a poder seguir perseverando, en crecer espiritualmente. Y de manera práctica, el estar compartiendo entre hermanas, con chicas también más jóvenes que yo, no sé, es realmente impactante ver cómo Dios puede usar algo que está aquí en nuestro celular, tan práctico en un clic, pero que hace un boom en nuestro corazón y que nos sigue revelando su palabra y animando a crecer, nos está alimentando. Entonces, de gracia a Dios por cada una de las expositoras que ha podido animar nuestro corazón con lo que Dios les ha regalado también. Gloria a Dios por testimonios como este. Únete a nosotros para continuar llamando a más mujeres a libertad, plenitud y abundancia en Cristo, compartiendo los recursos que tenemos a tu disposición en nuestra página web avivanuestroscorazones.com Uno de los versículos más cortos de la Biblia dice, Acordaos de la mujer del otro. Pero, ¿qué exactamente es lo que se supone que debemos recordar? Nancy nos ayudará a conocer a este personaje bíblico un tanto misterioso, para que nosotras podamos recordarla y recordar las verdades importantes que aprendemos de su vida. Esto será en la próxima serie de Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.